Es que no sabes cómo yo quedé Traté de levantarme pero tropecé Otra vez pensé en tu cuerpo Volvió todo el sentimiento Y te fuiste sin decir por qué Solo vi tu mirada por última vez Eso dolió por supuesto Me cuesta lidiar con esto Es que ella no me sigue en redes sociales Pero es la única que me quita todos los males Yo tampoco la sigo porque tengo otra yale Pero ninguna es como tú, no existe quien te vale Es que ella no me sigue en redes sociales Pero es la única que me quita todos los males Yo tampoco la sigo porque tengo otra yale Pero ninguna es como tú, no existe quien te vale Quisiera volver a esos tiempos Y ya no ocultar lo que siento Yo te hablo claro, no te miento Pa' que volvamos a lo lento Pa' que volvamos, yo quiero tu mano Pa' llevarte a donde tú quieras como regalo Y también sé que si volvemos no serás sano Pero baby, tú eres lo que yo siempre, siempre he buscado Si dime quién es acomplejado Pues te doy cara al que sea, soy tu soldado Pa' que te olvides de tu pasado Yo nací, tú me tienes enamorado Quiero verte de nuevo Pa' que veas que esto pa' mí no es un juego Cuando se trata de ti, yo me pongo serio Si me lo pides, te regalo hasta el cielo Si te veo en el party, a ti yo me pego Y bailamos juntos, mami, una de teo También sabes que no hay ninguna Que se compare y llegue a tu altura La que sigue siendo mal, me presta su ayuda Qué mal yo quedé Traté de levantarme, pero tropecé Otra vez pensé en tu cuerpo Volvió todo el sentimiento Y te fuiste sin decir por qué Solo vi tu mirada por última vez Eso dolió por supuesto Me cuesta lidiar con esto Es que ella no me sigue en redes sociales Pero es la única que me quita todos los males Yo tampoco lo sigo porque tengo otra llave Pero ninguna es como tú, no existe quien quisiera Volver a esos tiempos Y ya no ocultar lo que siento Yo te hablo claro, no te miento Pa' que volvamos a lo lento Tú te acuerdas de esa noche Baby, caele sin reproche Yo que dejo que hago a tu cuerpo Y también a tus movimientos Quiero besarte Te acuerdas como antes Cuando éramos amantes Pero ya me borraste Me borraste en las redes sociales Sí, ahí, ahí Me borraste en las redes sociales 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 Crees que lo que, baby Ya tú sabes que lo que